Todo lo canelo coge vuelo de mi lado Y yo miro sentado como la distancia aumenta Comentan por ahí que la tormenta no ha pasado Lo peor aún no ha llegado y mi legado ya se fue Con su sonrisa, la brisa la transporta No me importa si te importo, solo quiero comportarme Como un ser coherente, diferente A los canones que han establecido o percibidos Lanzan piedras a mi camino cuando atino A vislumbrar un horizonte sin final Me quedo frío, aguardando con calma En mi destierro voluntario Yo esquivo las piedras que me lanzas a diario Aunque alguna que otra me dé y me cause daño Sudo un perdaño por minuto, evoluciono Soluciono tu problema y me salgo por la tangente No querer hablar de más, un gesto inteligente Y yo tengo pendiente merecerte Como casi siempre me desperté y deserté De tu ejército cruel, me llevo en golpes sin buscarlos Pero seguir en pie, dispuesta a lo que sea Por no besar la lona, entreno mis neuronas Porque sé que mi cerebro así funciona Aunque me alcance, la piedra que me lanza Mi mente sigue en trance, mi vela la balanza Mi favor de rigor, despedida con sabor Con la cabeza alta e intacto, el honor Sigo en pie por más piedras que me lances Si encuentro un verso, ya no estoy a tu alcance Sigo en pie por más piedras que me lances Aunque golpee mi cuerpo, mi mente ya se fue Sigo en pie por más piedras que me lances Si encuentro un verso, ya no estoy a tu alcance Sigo en pie por más piedras que me lances Aunque golpee mi cuerpo, mi mente ya se fue Sigo en pie por más piedras que me lances